un registro en realidad Seguimos a nada particular Estábamos conversando con Gonzalo Martín Marcuzzi Ahora vamos a hablar Vos me querías decir además que en la realización que vimos había otras personas Claro, sí, no quería dejar de mencionar Porque es un ciclo que tiene la idea de que es conceptual Bueno, va a estar relacionado con la temática Y está también, bueno, Mauro Valenti Sí Que es pintor Y María Cordone Que va a hacer una adaptación de una avanzada Y a partir de ahí, bueno, nos vimos Y nos fuimos dando Del otro lado, la bioética clínica Que es también llamada ética clínica Entre los médicos O biomedicina Porque naturalmente Tiene que ver con la problemática del médico De la relación del médico con el paciente Y aquí van a jugar reglas muy importantes Con el tiempo se irá edificando Todo este edificio de la bioética clínica Alrededor de las reglas Que giran particularmente En lo que tiene que ver con el consentimiento informado del paciente Y la veracidad y la confidencialidad del médico Por el otro lado Esto da de alguna manera también Y no está habituado a salir ladrón Y no de puta Nos preventaste Nos robaste Y me encontré Con 120 tipos Ya armados Preparados Y Había consensuado el aplauso Realmente Mirá que Estoy hablando del ¿Qué se llama? El 77 Y Lo recuerdo como Un momento donde Me avergoncé O sea Que en definitiva No No me debo avergonzar Porque seguramente Lo que hice y los errores Los hice Conmigo Me equivoqué Pero Le digo que Uno acostumbrado al Al Insulto Le duele más El Aplauso Irónico Aplausos 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 ¡Gracias!